Realmente hoy es un día muy importante para San Fernando, porque se habilitó la sala de cirugía y hoy comenzaron las operaciones. Hemos hecho en el día de hoy, vamos a hacer un total de 17, así que realmente estamos muy contentos y muy orgullosos de este centro. En dos meses y medio hemos atendido más de 10.000 personas, que es un servicio realmente que está llegando a toda la población, que yo le digo a todos los abuelos, a todas las personas adultas que traigan a sus chicos a revisarse y que realmente es un servicio excelente que está dando la Municipalidad de San Fernando y que realmente lo hacemos con el aporte que hacen ellos con sus tasas. Hoy fue la inauguración de quirófano y la verdad que muy contentos. Operamos cirugías de catarata con implante de lente intraocular y bueno, todo bárbaro, todo perfecto. Tenemos tecnología de primera, súper conformes, tenemos que pulir de algunos detalles, pero más que contentos, la verdad que 10 puntos. Se hacen todo tipo de cirugías mayores y menores, o sea, de menor envergadura y de alta, alta complejidad. Las de hoy fueron cirugías mayores y estamos desde las 8 de la mañana y por suerte salió todo bien, así que muy contentos. La están operando a mi mamá. La verdad, excelente. Gracias a Luis Andriotti y la gestión de Luis Andriotti y su gente. La verdad, estamos muy contentos. Todo lo que está haciendo por el distrito, la verdad, estamos todos contentos. Muy lindo, muy buena la atención. Todo bárbaro. Estoy muy contento porque bueno, uno tiene una edad y bueno, tiene siempre alguna cosa, bueno, que vengan. Muy buena la atención. Nosotros hacemos fundamentalmente atención primaria, ¿no? Desde los municipios. Acá en el municipio de San Fernando, por la población y la dimensión que tiene, hacía, a través de los centros de salud, mucha atención primaria. Bueno, nosotros reforzamos eso, trabajamos en inversión, en personal, pero hoy estamos también reforzando muchas especialidades que nos permiten brindarle a nuestra población una calidad de vida mejor.